Le vamos a dedicar estos cánticos en esta mañana y usted pues sea bendecido en el nombre del Señor. Dios omnipotente, creador del mundo, arquitecto sabio, lleno de bondad. Tus misericordias hoy me han alcanzado y frente a tu pueblo te vengo a alabar. Tu nombre que es santo, tu nombre tan puro, tu nombre glorioso, hoy quiero exaltar. Por eso te pido que me des la gracia que yo necesito para continuar. Dios omnipotente, creador del mundo, arquitecto sabio, lleno de bondad. Con tu santo espíritu, controla todo, llénanos a todos, en tu nombre amén. Tu nombre que es santo, tu nombre tan puro, tu nombre glorioso, hoy quiero exaltar. Por eso te pido que me des la gracia que yo necesito para continuar. Cuando dice en esta oración de esta mañana, Señor, danos la gracia para continuar. Él es nuestro apoyo, Él es nuestra ayuda, Él es el que está a nuestro lado. Y por esto oramos con esta alabanza del Espíritu del Señor, que sea Él el que ministre nuestra vida en todo momento. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre que es santo, tu nombre tan puro, tu nombre glorioso, hoy quiero exaltar. Por eso te pido que me des la gracia que yo necesito para continuar. Dios omnipotente, creador del mundo, arquitecto sabio, lleno de bondad. Con tu santo espíritu, controla todo, llénanos a todos, en tu nombre amén. Amén, amén, amén.